With joy I should be reeling That at last you came my way There's no further use concealing That I'm feeling Hay palabras que uno detesta en este oficio, que son las palabras farándula, superficialidad, porque la gente supone, cierta gente, que hacer televisión es eso, la cosa es así, epidérmica y no sé cuánto, pero hay gente que trabaja en este oficio que tiene tanta profundidad y tanta riqueza conceptual y sabe decirle, entonces el caso tuyo, Quique, José Enrique Luis Nieto, es un caso muy especial, porque hasta hace, como hasta ahora, es miembro nuestro de la cosa técnica, gran camarógrafo, gran amigo nuestro, lo han cargado tanto los muchachos de cámara recién acá, sobre todo un tal Tito que está acá, que tiene... Y Quique conoció hoy bastante profundamente a la agasajada, a la homenajeada, a la Evita, estás en primerísimo plano en este momento, Quique, ¿eh? Gran gusto en tenerte. Gracias, Marco. ¿Cómo la conociste? ¿Cuándo la conociste? ¿Qué recuerdos tenés de Evita? Cuando me invitaron a venir, me preguntaba mil veces, ¿qué es lo que voy a hablar de Evita que no se haya hablado? Pero queda en el recuerdo para mí y para los que me conocen, cuando tenía 14 años, tuve el gusto de jugar en el campeonato infantil que era. Vengo, o provengo, mejor dicho, de una familia netamente radical. La única oveja negra de la familia es Ginaldo. Y éramos de familia humilde. Yo jugaba siempre con las zapatillas que dejaba mi hermano mayor. Entonces un día nos llamaron de la sesional 18 para entregarnos el equipo de ese campeonato infantil, que eran 16 camisetas iguales, 16 pantalocitos iguales, 16 pares de medias iguales, 16 toallas iguales. Y me dijo, ¿esto qué es? Esto no es lo que se habla en casa. Y ahí vino una especie de transformación en mí. Empecé a leer algo. Este era muy chico, pero empecé a leer algo. En lo que respecta a ese campeonato infantil, que la vi de pronto, y ahí me parte una pregunta que no me ha debido responder yo. ¿Cómo una mujer tan joven dio tanto por su pueblo? Y todavía no me la sé conquistar. Pero de ahí nace algo, que es la mujer dentro de la política. Y esa respuesta sí que me la respondo todos los días. ¿Qué fue vita para la mujer? ¿Para la política? Fue todo. Y a los 33 años, cuando la vi en el féretro, que es la segunda oportunidad en que tuve que verla dormida, cuánto dio por su patria, cuánto dio tanto a Evita, que se la cuestionó tanto, porque yo era chico, y yo sé lo que se hablaba en mi casa, lo que se hablaba en la calle. Pero por esos 14 años jamás uno le prestó atención. Después empieza a recapacitar. Lee, lee el libro Eterna, por ejemplo, La razón de mi vida, que según dicen, según dicen, que se obligaba, yo trabajaba en la municipalidad, por ese entonces, en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los talleres de La Barden, que nos obligaban a ir a... Mentira. En el horario, el que quería iba, el que no, no iba. Y yo siempre fui. Ahí me empecé a interesar. O sea, no solo por Evita, sino por el general, por supuesto. Y la segunda vez, ya te vuelvo a reiterar, fue en el velatorio, cuando la vi, y vi todo lo que pasó por ahí, la gente que llegaba, que se decía que la llevaban de prepo. Bueno, yo soy peronista, no puedo estar... Estoy inhibido de decir si era verdad o no, porque yo sé que no era verdad, pero otros me van a decir que sí, que era verdad. Esa es toda la historia. Y tuve la suerte... Nada menos que toda la historia. Tuve la suerte de conocer, algo que no se dice nunca, un fotógrafo que trabajaba en la calle Pacheco de Melo y Junín. Ahí está uno en laboratorio de un señor, no sé si vivirá, Raúl Serviño, que era el fotógrafo que estaba en el edificio Alea, el señor Pardo, que por ese entonces, cuando yo trabajaba con él, era presidente de la Asociación de Fotógrafos Profesionales, y él era que le había sacado la foto de matrimonio, cuando recién casadito. Eso nunca lo escuché jamás. Y él me contaba lo que era. Se vinieron de Bariloche para ir a sacar esa foto. Eso es lo que me contó él. Claro. Y era un hombre que no era peronista. Y me contaba anécdotas de Perón, lo que sabía Perón de fotografía, por ejemplo. Este tema de Evita, entonces no puedo hablar de Perón. Pero en general Perón sabía muchísimo, muchísimo de fotografía, me contaba siempre él. Por ese entonces había una famosa, una máquina leica. Está todavía, pero de las primeras. Exacto. Cómo conocía el mecanismo de la máquina leica. O sea, como buen fotógrafo, tenía presente su objetivo. En cuanto a que me dijiste tu familia radical, quiero recordarte el discurso inolvidable, las palabras de Balvin, frente al cadáver de Perón. Y siendo mucho más ahora, mucho más cercano ahora, quiero recordarte que cuando el señor Jaroslavski, mi amigo, el chacho Jaroslavski, está en La Habana, mandado por una orden expresa el presidente Menem. De modo que es hora que en este país empecemos a pensar que estamos por encima del radicalismo, peronismo, oposición, o no estamos construyendo un país mejor. Me estoy remitiendo a la historia. Me parece barba. Yo estuve en el revelatorio, el general Perón. Sí. Y he visto llamar a machos. Sí. Muy macho. Había uno que lloraba mucho. Que lloró mucho. ¿Cómo sabés? ¿Cómo te acordás de eso? Porque estaba filmando. Estaba filmando. Me acuerdo de tantos. Me como y mucho. Bueno. Se llama Enrique Luis Nieto y es un compañero nuestro entrañable. Y vamos a ver qué me han puesto acá. Ah, está bien lo que me han puesto. Está bien. Hay una Eva. No, yo leo, yo leo. Hay una Eva Duarte. Está muy, muy sensato puesto esto. Hay una Eva Duarte y una Eva Perón. A ver qué pasa. Vemos, por favor. Adelante. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Si usted no recrea estas raíces, si no para bien o para mal, pienso que para bien no sirve, no se puede construir ningún futuro si no se tiene una recreación perfecta de las cosas que nos han precedido. Mire qué pavadita me encontré de Ramón María de Campoamor y Montenegro. ¿Qué soncera esto? No son los muertos, no los que reciben rayos de luces, sus despojos yertos, Los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. Al relatorio de Eva. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a llamarme así los descamisados. Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresa, los profesionales, intelectuales que me visitan, suelen llamarme señora. Algunos incluso me dicen públicamente, excelentísima o dignísima señora. Y aún a veces, señora presidenta. Ellos no ven en mí más que a Eva Perú. Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Cuando un pibe me nombre Evita, me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. No me conocen sino como Evita, me siento madre de todos los débiles y humildes de mi tierra. Evita, me siento madre de todos los débiles y humildes de mi tierra. Ahora, una pasión, Eva, una pasión se llama el programa. Lo estamos desarrollando con todo, ¿cómo va a desarrollar tu programa con toda pasión y con todo el alma? Sobre todo una figura tan trascendente, no solamente para Argentina, para el mundo entero. Y una presencia muy querida a nuestro corazón. Y él lo sabe, presidente de la república. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué placer. Igualmente. ¿Qué era? ¿Campionatos infantiles Evita? Bueno, hablar de nuestra querida y nunca bien amada Evita Eva Perón, es hablar de una parte muy importante de la historia argentina. Es una mujer que entregó su vida luchando por los más necesitados en nuestra patria. Y su permanente apoyo a ese sector tan importante de nuestra comunidad que son los niños. Los únicos privilegiados en nuestra patria son los niños. Y ella procuró siempre hacer una realidad, este concepto, este pensamiento. Yo la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño. Porque mi madre, por ejemplo, que nunca intervino en la vida de la política, sentía un amor entrañable por Eva Perón. A la par de ella yo aprendí además a quererla. Y tuve la suerte de conocerla personalmente, con motivo de los campeonatos Evita, pero fundamentalmente con posterioridad, cuando yo vine representando a la Universidad de Córdoba en un campeonato interuniversitario que se llevó a cabo aquí en la Capital Federal. Jugamos la final en el UNAPAR. Yo participé unos minutos de ese encuentro. Había grandes jugadores en aquella época, entre ellos un riojano, Bustos, Pedro Bustos, que integró la selección argentina que ganó el campeonato mundial en 1950. Y obtuvimos el título. Y me designaron los muchachos a mí para recibir el trofeo que me entregó María Eva Duarte de Perón. 1951. Este es uno de los recuerdos más gratos de mi vida, como hombre que después abrazó con pasión la causa que nacieran de la inspiración de Perón y de Evita, como hombre que incursionó activamente en el mundo de la política hasta ocupar esta posición durante 40 años, pero fundamentalmente como hombre del interior, como hombre de trabajo y de estudio. Y recuerdo que en ese mismo acontecimiento llegó otra gran personalidad del deporte argentino, José María Gatica. Evita sentía adoración por Gatica. Yo todavía lo recuerdo, ahora vamos a ver una película dentro de poco tiempo, todavía lo recuerdo con una gorra, un pañuelo al cuello, y con esa forma que él tenía de vestir que era impactante, a partir de la extravagancia de José María Gatica. Lo saludó a Evita, saludó a Perón, le dijo, bueno, yo que soy medio un marginal, me voy antes de que me metan en cana. Así le dijo a Perón y a Evita, y bueno, ante los aplausos de los que estábamos cerca, y por ahí algunas expresiones del general Perón. En ese momento, un chico saltó de la popular a la cancha, e inmediatamente, este es un lindo recuerdo, todos los custodios de Perón y de Evita se abalanzaron sobre el niño. Cuando lo observó, Evita lo llamó, le dijo a los custodios que lo dejen, vino y le preguntó que no necesitaba. El chico le pidió una máquina de coser para la madre y bicicleta para los hermanitos, y para él, eran tres o cuatro hermanos. Ahí nomás Evita dio la orden de que al día siguiente le enviaran lo que había pedido ese niño. Estos son los recuerdos que uno guarda de sus años jóvenes, y que siempre tiene en cuenta, porque a partir de este ejemplo, hemos podido guiar también nuestras acciones en el campo de lo social. Eva Perón fue, evidentemente, una de las más grandes mujeres de la humanidad. No porque lo diga yo, sino porque lo han dicho muchos escritores de Argentina y del mundo. Se han escrito más de 100 obras sobre su vida, sobre su actividad, sobre su lucha y hasta sobre su muerte. La ópera Evita, muy criticada por algunos, aplaudidas por otros, pero en fin, no hay ninguna duda que para mí, junto con un escritor español, a quien he leído, no recuerdo su nombre en este momento, sobre la vida de Evita, hubo tres grandes mujeres en el mundo. Esta escritora española, que no puede ser sospechada de peronista, menciona tres grandes mujeres. Madame Curie, antes Juana de Arco, y últimamente María Eva Duarte de Perón. Y yo coincido plenamente con esta escritora española. Por eso es bueno que, ahora que cumple 74 años de edad, la recordemos permanentemente, la llevemos en nuestros corazones, más allá de nuestras diferencias, que existen, evidentemente, una personalidad como la de Eva Perón, despierta grandes amores, pero también grandes sueños. Aquellos que la amaban en aquella época, la amamos más. Y aquellos que la odiaron, empezaron a amarla. Qué bueno el verbo conjugado en presente. Hoy cumple 74 años. Para nosotros, no murió Eva Perón. De esa península ibérica es también un señor Campoamor, que dijo, muertos no son los que en la dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Así es. Muchas gracias. Al contrario. Es un altísimo honor y un enorme gusto personal y evidente, ¿no? esta presencia. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, en este día tan importante para nuestra causa, yo aliento a nuestro pueblo. Muy bien. Y a quienes integran nuestro movimiento a seguir luchando. Con el mismo empuje, con la misma decisión, con la misma voluntad, férrea voluntad, con que luchara Eva Perón, reitero, por los más necesitados, pero fundamentalmente, por la República Argentina. La bandera es la misma. Seguimos. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Por si usted no sintoniza recién, cosa que es bastante comprensible, uno tiene la arrogancia de pensar que está de las 10 de la noche prendido con ATC para todo el país, este programa se llama Eva, una pasión, y esta encantadora y querida amiga mía, y Virginia Lago, qué actriz, ¿no? Y qué amiga. No trajo mate, pero la quiero igual. Relación de Evita con la intelectualidad. Te tiro el tema, me quedo calladito. No, no te quedes calladito. ¿Cómo comunista en el Vaticano? Y te escucho. No, bueno... ¿La combatían o la combatían? ¿La entendían? Yo creo que la combatían y la amaban, como fue siempre, ¿no? Nosotros vimos lo que pasó, éramos jóvenes, muy jóvenes en esa época, cuántas cosas se han hecho sobre Evita y sobre Perón, cuánta necesidad que volviera Perón en los años 70. Toda esa juventud peronista que salía a las calles y que peleaba y que soñaba. En definitiva, era siempre por un mundo mejor. El mismo que dijiste, peleaba y soñaba. Soñaba. Y cómo soñaba. Y cómo soñaba. Y dejaban su vida. Y cuántas vidas no están más. Por esos sueños y por esa pelea. En definitiva, eran por ver un mundo mejor. ¿No? Equivocados o no. Algunos fueron terribles. Yo quiero recordar a muchos, como a Rodolfo Wall, como a Paco Urondo, como a Aroldo Conti, como a actores que se han tenido que ir después del 76, como miles que amábamos y que han muerto en el exilio, porque el exilio es algo terrible. Produjo cosas impresionantes, produjo cosas bellas. Se han hecho películas como Operación Masacre, denunciando ese fusilamiento tan terrible, esa novela tan maravillosa. Y casi todos los que han trabajado en esa película fueron amenazados de muerte. Produjo una revolución muy grande, inolvidable para nuestra historia. Un momento avergonzante para nuestra historia, en el año 76, ¿no? Pasaron muchas cosas. Se produjo muchas. Este siglo está, indudablemente, nadie... Yo no soy una experta en eso, pero sí lo he vivido y lo he sufrido y lo he soñado y he peleado y hemos pasado mil y una cosas. Yo creo que tenemos que seguir recordándolo. Como bien decías vos, son parte de nuestras raíces. Lo queramos o no lo queramos. Es parte de nuestra historia y es parte de lo que nosotros vivimos. Y en definitiva yo creo, Juan Carlos, que lo que tenemos que hacer es rescatar lo que nos sirve de eso, en definitiva. Sí. Rescatarlo porque lo que nos sirve de esto es historia. Sirve, además, perdón, la reiteración, para sembrar cosas nuevas. Sin ninguna duda. Ay, qué lindo es el amigo tuyo, ¿no? Acá dice el guión, yo te lo leo exactamente. Ah, homo. La escritora Graciela Maturo. ¿Vamos a verla? A ver. Por favor, Graciela. Un primer rescate intelectual del peronismo comienza en los años 70, cuando gran parte de la izquierda, dándose cuenta lúcidamente de que la única izquierda verdadera en este país es el peronismo, la única que ha movilizado a las masas. Entonces, resuelven, bueno, unirse o montarse, o como cada uno lo quiera ver, al peronismo, ¿no? Entonces, en ese momento, algunos son rescates muy leales y muy profundos, otros son rescates más oportunistas, pero hubo un rescate de los intelectuales con respecto a las figuras del peronismo. El hecho de que ella haya accedido a mito es un signo de, más allá de lo anecdótico, de la permanencia y significación profunda de su figura. Y esto lo captan precisamente los artistas. Es el lenguaje del arte el que le da la entidad de mito a Eva Perón. Yendo a la figura de Evita, voy a ver algunos ejemplos. Uno es el de la ópera rock. Hecha por ingleses y después representada en España y después con otras adaptaciones argentinas, ¿no es cierto? Sin embargo, en su conjunto, la ópera adquiere una gran dignidad artística, estética, e incluso el mito de Eva Perón es el que triunfa sobre la figura histórica. Después, el otro ejemplo que quería dar era un poema de María Elena Walsh, que fue excelente y que circuló en los años 70. Y el tercer ejemplo que quiero dar es el de García Márquez. Se ocupa del peronismo en sus últimas novelas. Por ejemplo, la figura de Eva Perón merece el nombre de Bendición Alvarado en El Otoño del Patriarca. También es aludida en otros libros, ahora no tendríamos tiempo de hablarlo. Y en su último libro, Los doce cuentos peregrinos, también aparece un personaje que, según se nos dice, alcanza la santidad, pidiendo que la Iglesia reconozca la santidad de Eva Perón. Dos universidades estadounidenses están estudiando sobre la personalidad de Eva Perón. Decías recién, Virginia, que... Echa acá también, ¿no? La versión de... La versión de Pedro Reganvides, sí, que la hizo Nacha. Que la hizo Nacha, que bien la hizo, además, ¿no? Que bien la hizo, sí, así, dos o tres años. Sí, no más. Bueno, ¿qué dice acá el texto? Léeme, léeme acá qué dice. Usted es buena vista. Pero yo no, está en Virginia, pero yo no tengo... Virginia Franganillo, dice. Bueno, ves que le damos de mes. Franganillo, todo tuyo. Bueno, yo pertenezco a lo que fue la generación del 70. Jóvenes que masivamente irrumpíamos a la vida política, hombres y mujeres. Yo tenía 17 años. Evita fue un puente en un proceso, digamos, de fuerte movilización, de toda la sociedad, pero fundamentalmente de los jóvenes. Ella expresaba para nosotros el mito de la transformación social, digamos, de la trascendencia, de los valores, del amor al pueblo, del amor o de la entrega a una causa. Creo que después me pude reencontrar, y fundamentalmente, cuando en mi práctica política, en mi actividad política, asumí el compromiso y la causa de las mujeres. Creo que a partir de ahí me pude encontrar con Evita, digamos, desde mi condición de mujer política. Y ahí la siento, digamos, como un... También, digamos, como un puente, pero fundamentalmente un anclaje, digamos, desde mi condición de mujer. Evita nos muestra de que es posible ser mujer en la política, es decir, tener una identidad femenina en la política. Creo que, digamos, estas dos cosas yo siento y percibo que muchas mujeres de distintos sectores sociales y de distintas edades siguen estando presentes. En las jóvenes rockeras, hace poco, les hacíamos una encuesta a jóvenes de 16 y 18 años, donde Evita es un mito, fundamentalmente, y la viven y se identifican del mismo modo, digamos, como la transgresora, digamos, como la que apuesta a ser ella misma. Creo que Evita significa para nosotros ser nosotras mismas en la política. Virginia, muy bien. Muchas gracias. Bien, Nora. Elegía de Alberto Bacareza sobre Eva, ¿no? Porque tenías el nombre más antiguo que tuvo la mujer sobre la tierra. Porque las diosas del Olimpo todas se conjuntaron para hacerte bella. Porque tu alma la hicieron con los lirios, ya que de ellos tenías la pureza. Porque las tres virtudes teologales hicieron tu corazón de hermana buena, te colocó Jesús como a las santas, una oreola de luz en la cabeza. Y te arrancó del lado de los pobres a los que hiciste el bien a manos llenas. Y que faltaba en el azul del cielo desde el día que hicieron a la tierra una estrella de bien para este mundo. y te eligieron Eva. ¿Está bien lo que hacía? ¿Recordaron lo de él? Yo le formé a Argentina. Lo enteramos, porque si usted no, se nos interesó recién ahora. Eva, una pasión, va por Canal 7, por ATC, para todo el país. Y por si usted no lo sabía, esto provocó que 35.000 personas se pararan en Miami, le reitero, cuando Paloma San Basilio cantó en el espectáculo que uno tuvo la dicha de conducir con... Hace domingo, cuando cantó la moza esta, cosa tan bella. Hay dos versiones de Evita, una versión musical primera que es un desastre, que la deja muy mal, y otra versión muy respetable que hace Paloma San Basilio que vino después. Bueno, año 1947, ¿qué tenés escrito acá, Juan Carlos? Ah, 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 ah. Que ahí está justamente, Carlitos Marsán, que por ahí mi querido Piero Hugo Fontana, o sea, Hugo del Carril, graba por ahí una cosa muy hermosa que es esto, ¿no? Pobre, mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Aclaremos que Eva Perón, Eva Duarte de Perón, era muy hincha de Hugo del Carril, amaba a Hugo, ¿no? O sea, la connotación es esa, ¿no? Y Hugo había grabado en esa época Pobre, mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre, mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando lo más sentida en un rincón, la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida en un rincón, la encontraba. Es la madre en este mundo, la única que nos perdona. José Bettinotti había escrito esto y lo estrenó en el Parque Gol. Tiene que ver, ¿eh? Nada es casual. Lo estrenó una noche en que tu papá, Tincho Zavala, Martín Zavalúa, con mi papá, que había perdido su primera mujer, cayeron ahí y estrenó esto, Bettinotti. Y en esa época del 47, año que tanto importa, porque la fundación del partido peronista femenino de la querida Evita, Enrique Santo Dicépolo modifica, Carlos, la versión primera de Marambio Catán con Villoldo del Choclo, que la versión primera era Vieja milonga que en mis horas de tristeza traes a mi mente tu recuerdo cariñoso y encadenándome tus notas dulcemente siento que el alma se... Dicépolo cambió esto en el 47, año que se funde el partido peronista femenino y viene la otra letra. Garancán funfas hizo al mar con su bandera y en un perno mezcló París con Puente Alsina. ¿Fuiste Cafioro? Bueno, ta, 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 ta. Y ahora nos vamos a una mujer pionera del partido peronista femenino que es un deleite, no se lo pierda, eh. Los tres minutos que le va a llevar Juana Patiño merecen su atención. Por favor, Juana. La personalidad de Eva Perón creo que fue el factor fundamental para que estas 30 mujeres entre ellas yo más todas las otras mujeres del país que siguieron su iniciativa de formar el partido peronista femenino para incluir a la mujer por fin en la política prerrogativa exclusiva hasta ese entonces del hombre. incluir en esa incursión de la mujer en la política la sensibilidad femenina para darle a la fría política de entonces un corazón un gran amor. Todas esas cosas nos decía Evita. Evita nos decía que la imagen de la mujer que salía a hacer política por primera vez tan mal vista entonces se revistiera de una imagen de seriedad de corrección. Nos decía si fuman no lo hagan delante del público que se ve tan mal eso. Vístanse sencillamente pero bien. Guarden una conducta para ejemplar hay tantos lugares para esconderse y hacer lo que uno quiere. Eso nos enseñó a nosotras las mujeres que salimos a llevar una vida austera de sacrificio de buena conducta y como decía ella esconder nuestros errores. Tal vez una conquista un amorío un amorío un festejante o a lo mejor algo más serio. La verdad es que las que teníamos marido no teníamos problemas pero las otras chicas sí pero todas hemos seguido al pie de la letra lo que Evita nos pedía. Hoy la mujer que está en política y haciendo política para ella es un galardón para ella y su familia. antes para las que hacíamos política era una tara y un sacrificio para nuestra familia pero no obstante todo eso salimos adelante llevando a cabo ese dichoso noviembre del año 1951 en que la mujer por ley que luchó tanto Evita por la dichosa ley 13.010 del año 1947 consiguió que la mujer pudiera emitir el voto fue realmente un éxito femenino. Asociarla a Juana Patiño con las flores tan hermosas que están acá tiene su sentido porque esas flores eran las preferidas de Eva Perón bueno le voy a cajar un beso tan grande a vos y yo a vos y yo a vos y el mate no, no, traje hoy porque no, no me vine preparada pero otro día te vengo con el mate bien en Estados Unidos en Estados Unidos las regiones más visitadas son los lagos falta Virginia ¿qué haces Blaquina? bien, bien contenta de estar aquí con vos y además hablando de esta mujer tan impresionante ¿no? este ser tan vos que te metes tanto en el alma de la gente que interpretás porque vos una actriz Virginia Lago por si usted no lo sabe si no es exactamente la, no sé qué era es una brillantísima actriz que se meten los personajes y se mete y cómo se mete corno ¿no? el primer plano que te están haciendo qué bonito bueno nena ¿cómo te conectaste con Eva Duarte o Eva Perón? ¿cómo te metes? siendo que no la conociste siendo que es tan diferente la cosa cronológica a ver no yo cuando Eva muere yo tenía 10 años muere en el 52 yo nací en el 42 tenía 10 años y cómo no me voy a acordar de esa conmoción de ese de ese luto nacional ¿no? queriéndolas o no queriéndolas ¿no? fue nadie podía ser indiferente a esa conmoción tan impresionante después bueno este con el tiempo uno fue metiéndose en la vida de esa mujer yo creo que marcó fue una de las mujeres más grandes del siglo sin ninguna duda y bueno este estar al lado de esa pasión de esa de esa mujer tan peleadora por la dignidad del hombre y por la igualdad de los derechos ¿no? este cómo no vamos a amarla con todos sus defectos y virtudes como todos tenemos pero creo que que fue una mujer todas las grandes mujeres del mundo nadie puede analizar la pompa duro o la por favor por favor o madame cuillí nadie puede analizarlo si no es con está bien bueno vos sabés que yo a Eva con el espectáculo que vengo haciendo que hace mucho que no lo hago pero lo sigo haciendo siempre un espectáculo de María Elena Walsh que ella le dedica un poema fenomenal nosotros recitábamos ese poema y que bueno que siempre era el teatro se venía abajo y algunos se iban dando un portazo y era maravilloso sí, sí, sí así como lo hice eran los menos ¿no? hay una cosa que decíamos cuando éramos chicos que pelos duros ¿no? que pelos duros sí pero era muy gracioso porque después una vez sucedió bueno la gente aplaudía como locas de poema porque lo que dice sí, además por Eva y por lo que dice María Elena también entonces después de ese poema nosotros decíamos juguemos en el mundo mientras el diablo está diablo está y uno del público se acaba de ir ¡ay, qué bonito! maravilloso ¡ay, qué lindo! bueno, más, más, más contá más bueno, de Eva que creo que bueno que no sé que todos la tenemos adentro nuestro ¿no? todos, todos quiere una mujer ¿por qué el que hay tan poco conocimiento? claro, no es culpa más que de los medios ¿no? sí señor de los medios a cámara se lo digo que evocan tan poco nuestras raíces que se dejan influenciar tanto por todo lo que es extranjerizante bienvenido a los extranjerizantes cuando nos aporta culturalmente pero cuando nos desfigura la identidad la música ¿por qué hay tan poco material? este programa que ruego a Dios y a usted señor presidente que se repita no por nuestras caritas sino porque son refrescar las raíces desdichados los pueblos que no refrescan sus raíces desdichados Japón se lo contaba hace un rato a Miguel lo sabe me demoria mucho más que yo José Rique es un país con 130 millones de habitantes sin petróleo sin trigo sin un corno van primero en el mundo en mil cosas pero tienen un profundo respeto respeto por sus gerontes consultan a sus gerontes te la da vale esta flor si vos no tenés una buena raíz corno nosotros los echamos nos escondemos respetilo por favor eso y que nosotros los echamos los escondemos nos molestan cuando nos sirvieron bien nos esconden te cuento algo que lo he dicho alguna vez hace muy poquito vi en la televisión mexicana a Juan Luis Guerra el cantante más importante del mundo que llena teatros en Nueva York en París lo he visto en México ha trabajado tuve la una de trabajar con él en Miami en Nueva York llena llena los teatros le preguntó el mexicano en la cadena en Echo hace unas horas y cuáles son sus fuentes para que usted haya cambiado sus canciones tan bonitas para canciones así con mensaje ¿sabe lo que dijo José Hernández y el Martín Fierro y la bachata Rosa no sé cuánto esa que usted hace eso está inspirado en la página 158 de Julio Cortázar de Rayuela Juan Luis Guerra mirá vos me dicen que corte no quiero cortar quiero ir a una cuyana que se llama Cristina Zucardi que dice cosas muy importantes fíjate Virginia y quedate por favor que evita vive en la acción de miles de mujeres que tal vez yo porque soy parte o emergente de una generación para la cual fue muy fuerte la convocatoria de Perón y Eva Perón a un proyecto de país y un proyecto de nación pero creo que hoy está ampliamente superada esta barrera y para las mujeres argentinas evita es un referente de lo que significó la lucha contra la injusticia la necesidad de dignificación de la mujer un nuevo protagonismo de los sectores sociales más postergados por eso digo que siento que de alguna manera evita vive hoy en muchísimas mujeres y con esto superó ampliamente los márgenes de justicialismo de muchísimas mujeres argentinas que se sienten identificadas con la acción política que desarrolló y con el referente que significó Evita para las mujeres del mundo entero creo que cuando Evita hace tantos años hablaba de la importancia de la independencia económica de la mujer por ejemplo ¿no es cierto? y mencionaba que una mujer que era capaz de independizarse económicamente y de sostenerse por sus propios medios se dignificaba a sí misma y peleaba por esto hoy encontramos un correlato muy directo hoy las mujeres argentinas trabajan las mujeres en el mundo se han visto impulsadas al mundo del trabajo si nosotros observamos yo les puedo decir por ejemplo en mi provincia en Mendoza del caudal de mujeres que trabajan activamente en la economía son un 34% de la fuerza laboral pero del resto de las consideradas como no trabajadoras por los censos hemos podido establecer por una investigación que más de la mitad de esas mujeres también trabajan en la economía informal Mendoza en general es la media estadística del país entonces creo que podemos asegurar que las mujeres argentinas hoy en el mundo del trabajo se han visto impulsadas por una situación social económica pero también por decisiones personales a afrontar estos nuevos márgenes de libertad que Evita en aquel momento hablaba cuando decía hablaba de la independencia económica de la mujer ¿Quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se lleva calle florida túnel de flores podridas y el pobrerío se quedó sin madre flores podridas para Cleopatra y los grasitas y los grasitas con el corazón rajado rajado en serio huérfanos y Antonio Tormo y el odio entre paréntesis rumiando venganza en sótanos y con picana y el amor y el dolor eran de veras gimiendo en el cordón de la vereda lágrimas enjugadas con harapos madrecita de los desamparados silencio que hasta el tango se murió se pintó la república de negro en los altares populares santa llena de hielo para los gorilas pero eso sí solísima en la muerte y el pueblo que lloraba para siempre con mis ojos la vi no me contaron esta leyenda ni me la robaron no descanses en paz alza los brazos para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en pólvora resucitando metiste a las mujeres en la historia de prepo arrebatando los micrófonos repartiendo venganzas y limosnas bruta como un diamante en un chiquero quien va a tirarte la última piedra quizás algún día nos juntemos para invocar tu insólito coraje todas las contreras las idólatras las madres incesantes las rameras las que te amaron las que te maldijeron las que obedientes tiran sus hijos a la basura de la guerra las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten tener agallas como vos tuite fanática leal desenfrenada en el candor de la beneficencia pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos agallas para defender a muerte agallas para hacer de nuevo el mundo tener agallas para gritar basta aunque nos amordasen con cañones renacer en buenos aires en otra tarde de junio con estas ganas tremendas de querer y de vivir renaceré fatalmente seré el año tres mil uno y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos con mi modesto equipaje llegaré del más allá y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio mi amasario tu incansable corazón de barro y sal y vendrán tres lustrabotas tres payasos y tres brujos mis inmortales con pinches gritándome fuerza che nacé nacé dale pibe meté hermano que es duro pero muy bueno el oficio de morir y renacer renaceré 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 y una gran voz extraterrestre me daró la fuerza antigua y dolorosa de la fe renaceré